¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Cecilia Fernández, estoy aquí una vez más, esta vez con esta cajota, chicos. Acá quiero que vean maleta diamante. Sí pesa un poquito, no mucho, pero sí tiene cierto peso. Les cuento, chicos, me agarró total sorpresa esta caja. En verdad, yo no lo esperaba. Yo, si bien es cierto, sí soy diamante, pero ya también fui hace algún tiempo y yo pensé que esta vez no me iba a llegar absolutamente nada. Inclusive no esperaba nada, ni un premio, ni un premio. Pero bueno, vamos a abrir la cajita. Tengo por acá un cúter y vamos a ver cómo viene. Si estoy intrigada, sé que viene la maleta, pero no sé cómo es, así que vamos a verla, ¿ya? De que sí me imagino, me imagino cómo es, claro que sí. Acá voy a abrir este lado y el otro lado, por acá. Ya, a ver, creo que viene por acá también. Yo siempre, chicos, prefiero abrir la caja siempre por fuera porque me toma cierto tiempo abrir las cajas, pero esta sí quiero abrirla con ustedes completa, completamente. Así que acá viene con una, con una caja, con una caja que está otra caja, o sea, adentro hay otra caja, ¿ya? Que vamos a abrirla también, chicos. O sea, hay más, más, más nervios todavía, más nervios todavía tener que abrir la otra caja de acá. Así que, vamos a verla. Ahora va a venir otra adentro. Ya, yo recibí mi caja hace bastante tiempo, la primera vez que recibí la maleta y la verdad que ya no me acordaba cómo era, así que vamos a ver. Acá hay unos cartones, no sé si pueden ver ahí. Así está. Chicos, espero que se pueda ver, la verdad, porque yo no sé cómo mostrarlos. A ver, vamos a ver. Ah, su máquina. Es esto. Está grandote. Lo voy a abrir de esta manera. No sé cómo sacarlo. A ver. Vamos a ver. Es así. Está súper, súper, súper protegida. Tiene varias cajas por acá y obviamente tiene que estar protegido, chicos, porque está preciosa, hermosa está esta maleta. A eso sí me cuesta trabajo, ¿ah? Y ya... Ay, me cansé. Acá la caja y acá está la maleta. Es esta, chicos, ahí para que lo puedan apreciar. Está bonita, linda, súper linda. Me cansé bastante sacándola. Pero creo que para que puedan ustedes apreciar mucho mejor esta maleta, les voy a preparar un video. Así que vamos. Bien, chicos, esta es la maleta. Ahí está. Tiene... Yo la veo que es un poquito más pequeña de la anterior. Yo tenía otra maletita que ya les había mostrado y estaba un poquito más chiquita. Esa está. Pero me parece sumamente práctica que sea un poquito más chica porque la verdad que creo que es... Tiene más facilidad para llevarla. Tanto en el auto como... A ver, no sé si se ve bien ahí, chicos. Sorry, pero quiero mostrarles. Ahí está. Tiene un compartimiento acá, otro acá, otro y otro. Son cuatro. Ya en la anterior que yo tenía, venían tres compartimentos, pero que eran un poquito más grandes. Todos estos. Tienen cuatro y en la parte de atrás es de esta manera. Ahí tenemos. Tiene acá como un cinto que yo me imagino que es para sujetar acá esto. Para que no se mueva. Y lo que sí he notado es de que las llantitas solamente vienen en la parte de atrás, ¿no? En la parte de adelante. Lo que sí se dificulta un poquito darle vuelta completamente a esta maleta. ¿Ya? Entonces lo que tendríamos... Al doblarlo, tenemos que inclinarlo un poquito solamente para rodarla en las rueditas. ¿Ok? Eso sí, me parece un poco menos práctico porque sí se dificulta un poquito. Ya, pero bueno, ahí está. Así que vamos a abrir la parte de adelante para ver cómo cómo viene toda la división. Tenemos acá... A ver... Vamos a abrir. Esta está selladita. Estos son los cajones. Yo me imagino que es bastante similar a lo que ya... a la anterior maleta. Pero ahí está. Es esta. Tenemos acá... A ver, a ver. Vamos a abrir un poquito más esto. Esto es así. Y por acá tenemos... Ahí está el otro. Tenemos acá sus llaves. Estas llavecitas son dos juegos de llaves que son de todas las... todos los candaditos. Como candaditos, como... ¿Cómo podríamos decirle? Laves que tiene todas estas alrededor. Son como 8... 8, 10 en total. Acá. Pero yo creo que una o dos le hacen a todas. Ya. Esa es la primera parte. Vamos con la segunda parte. Que tendríamos que sacarlo de acá. Y también tendríamos que sacar acá. Ok. Ahora... Vamos a sacar esta. Esta es uno. Un bloque. Y nos vamos al segundo bloque. Que está bonito. Está con esta división. Vine acá una... Un cartoncito. Creo que son como cartoncitos. Uno lo puede ubicar ya donde quiera hacer esta división. Lo puede poner en cualquier sitio. Según como para poder... Ubicarlo, ¿no? Y poner nuestras cosas ahí. Ya sean los maquillajes. Me parece bonito. Bien bonito está. Ahora... Esta es chiquita. Nos vamos a sacar acá. Hay uno. Y por acá está el otro. Así que vamos a sacar esta. Y nos quedamos con la otra parte que está acá. ¿Ok? Ahí está. Es más chiquitas, creo, de las anteriores que yo vi. ¿Por qué? Porque creo que son más chiquitos los espacios acá. Y vamos a ver y nos vamos a la última parte. Que es la que es un poquito más grande. Vamos a mirar por acá. Y está ahí. Esta es. Es un poquito más profundo. Más o menos medio brazo mío. Está bonita. La maleta. Lo que sí es bastante útil, chicos. Ya porque acá nos va a permitir guardar nuestros maquillajes y todos los productos que nosotros tenemos para poder llevarlo hasta nuestros clientes o quizás guardar nuestras cosas que es sumamente práctico. Yo creo que esta maleta yo la voy a usar íntegramente para lo que es este maquillaje. Puro maquillaje que vendrá acá. Mis brochas. Muchas cosas. Ya. Así que vamos a sellar todita. Y es esta la maleta. Está bien bonita. Y yo sumamente agradecida, chicos. Esta es. A ver. Vamos a ponerla así. Para que la ponga a apreciar mejor. Yo ya me voy a encargar de cerrarla todas, todas. Es esta. Y espero a los que les falta todavía su maleta prontito, prontito les llegue. Chicos. Ya. Un abrazo a todos. Y espero que les vaya súper, 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 súper bien. Chao. Chao. Ya. Chao. 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 ¡Gracias!